¡Oh, hoy! En 678, volvió la tanqueta y mostró lo que otros no te muestran. Y una pregunta clave, ¿puede bajar la nafta? ¿A ustedes les parece que esto puede llegar a convertirse? Bueno, difícil. En Clarín del 6 de diciembre, ¿por qué no baja la nafta pese al derrumbe del petróleo? Lo que estamos anunciando es una caída del precio de los combustibles en pesos en surtidor, tanto para naftas como para gasoil, de un 5%, en un acuerdo con todas las empresas del sector. En el diario La Nación del 15 de octubre de 2014, estiman que por la inflación la nafta llegará a 20 pesos a principios de 2015. Bueno, vamos a ver las variables, los precios de YPF. Para su nafta premium, la Infinia, 12,74, antes 13,41. La Super, 11,31, antes 11,91. Suponemos que va a bajar el precio de la nafta, pero parece que no. Lo pedimos de acá, ¿no? ¿Cómo no bajaba el precio de la nafta? Bienvenida a la noticia. Ahora, yo te digo una cosa, qué corto se quedaba. Sí, 5% fue un poco más rente, ¿no? Ni se va a sentir. Es más, hacemos algo, ¿viste? Por ahí uno dice, bueno, son centavos lo que ve, pero si usted va a llenar su tanque, hasta 40 pesos de diferencia, nada para despreciar. Las profecías 2014 no cumplidas, parte 2. Pasó el 2014 y no se cumplieron los terribles pronósticos que estuvimos viendo y leyendo durante varios meses. Decían que las reservas iban a caer a menos de 20.000 millones de dólares, terminaron en 31.000 millones. El doctor Daniel Artana con nosotros, ¿eh? Daniel, ¿existe algún límite en el tema de la caída de reservas? No, no existe un límite. A este ritmo claramente no llegan al final del 2015. Las reservas están por encima de los 28.000 millones de dólares, pero se teme que a lo largo de estos próximos meses, la fuerte demanda, la caída en el ingreso de divisas, la va a hacer bajar hasta los 25.000, 26.000 millones de dólares, una zona peligrosa, una zona que le mete mucha atención al mercado cambiario. Cayeron 3.000 millones de dólares las reservas en dos meses. Hacé la cuenta, te quedan 15 meses. No cierra. No cierra. Decían que las reservas iban a caer a menos de 20.000 millones de dólares, terminaron en 31.000 millones. Scioli en el evento de Clarín. Scioli a veces hace alguna jugada, algún movimiento que irrita, como por ejemplo este, cuando fue por un lado, por parte a doble, por un lado fue a Espacio Clarín, y por otro lado estuvo y saludó a, que le hice una broma, a Fátima Flores, la invitadora de Cristina. No tenemos acá a Daniel Scioli, cómo le va Daniel, estamos acá en vivo para TN, voy a reportarlo. Venga por favor, el señor Daniel Scioli, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, estamos acá transmitiendo en vivo para TN, muchas gracias. ¿Qué tal, Fátima? ¿Cómo estás? Bueno, se puede dar el encuentro de Cristina y el gobernador, ¿no? Yo también, ya que la tenemos a Fátima acá, ¿a Cristina le puede decir algo al gobernador de la provincia de Buenos Aires? A vos, mi gobernador, te digo, te quiero mucho, te quiero mucho, muchas gracias. Scioli está invicto, asistencia perfecta tiene Scioli a cada uno de los llamados de Mañeto. Lo que ha hecho el gobernador de la provincia de Buenos Aires, la verdad es que cada uno es responsable de sus propios actos, pero entendemos nosotros que la línea divisoria de aguas en la sociedad argentina está clara. O están con los grupos económicos y mediáticos concentrados que conspiran contra los intereses del pueblo argentino, o estamos con este proyecto político que ha transformado a la Argentina. Entonces, los que quieren jugar a la política, lo tienen que hacer en la posición que corresponda. Esto es, o están de este lado, o están del otro lado. Así estarán las cosas este año. Otro ejemplo del poder de instalación de los medios hegemónicos. Si el acusado es del Frente Renovador, para Clarín es solo un ex intendente. El ex jefe comunal de la banda de Santiago del Estero. Está acusado de abusar de una mujer que le fue a pedir trabajo. Se había escapado de la policía por el fondo de su casa. Lo detuvieron en una quinta de Parque Leruar. Detuvieron al intendente prófugo, el ex jefe comunal de la banda Santiago del Estero. Está acusado de abusar de una mujer. Detuvieron al intendente prófugo, el ex jefe comunal de la banda Santiago del Estero. Está acusado de abusar de una mujer. Detuvieron al intendente prófugo, el ex jefe comunal de la banda, Santiago de Estero Estaba acusado de abusar de una mujer En diario registrado.com Concejal del Frente Renovador fue detenido acusado de violación El ex intendente de la ciudad santiagueña de la banda y actual funcionario masista Fue detenido por la policía bonaerense por un grave caso de abuso sexual El concejal del Frente Renovador estaba prófugo desde hacía dos semanas El denominado caso Lola, amarillismo y distinta vara Ahora vamos a escuchar a los papás Hola Adriana Soy Mariano Yese de América Noticias, ¿cómo le va señora? La abrazamos, le mando un abrazo enorme ¿Podría hablar dos palabritas con usted? Para clarificar Para clarificar Estoy, mira, me siento muy mal No, 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 pues no puede ser en otro momento La verdad que son tres consultas que le quiero hacer Me siento muy mal No, 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 pues no puede ser en otro momento La verdad que son tres consultas que le quiero hacer Vamos a seguir a la niña de Médicos Forenses La agarran a la nena Entonces le hacen ese tipo de ataque Y después de hacerle ese tipo de ataque Que no la mata Le meten la cabeza contra la arena ¿Para qué? En el abuso sexual tiene que dar una impronta Porque pudo haber intentado una felatio Y no deja, y no deja, y no deja Lesiones genitales ni paragenitales Puede estar en un jugueteo Puede estar en un toqueteo No sé lo que sea Para no iría a nadie No sé lo que sea Para no iría a nadie A mí me parece que en este caso Hay algunas diferencias Y que tienen que ver con La clase social de la víctima La primera vez que escucho Que desaparece una chica Aparece el nombre de la chica y el apellido Cosa que generalmente no sucede en estos casos Es de una clase social Que no es, por ejemplo, de Melina El artículo que decía Melina La que no terminó la secundaria Y le gustaba mucho salir de noche Fijate cómo presentan a Melina Una fanática de los boliches Que abandonó la secundaria La vida de Melina Romero De 17 años No tiene rumbo Hija de padres separados Dejó de estudiar hace dos años Y desde entonces nunca trabajó Es bueno aclarar que tiene 17 años, ¿no? O sea Nunca trabajó A la Clarín me parece que debería estar trabajando Esta chica tiene la misma edad Y en realidad el artículo decía Quién era Lola En lanación.com El sueño de viajar Las acrobacias y las fotos La mejor amiga de Lola Recordó la pasión de la chica por la tela Quería recorrer el mundo Era muy alegre Muy transparente Se ponía a bailar en el medio de la clase Nos hacía reír mucho Así la recuerda Sofía La mejor amiga de Lola Luna Chomnalez La chica de 15 años Asesinada en Barra de Balizas Uruguay Nos visita Gabriela Zarruti Si arriba ya no hay un pie Ni abajo hay una cabeza Ya nos podemos mover Y ganarle a la tristeza Si llegamos hasta aquí Y es que esto recién empieza Necesitamos unión Y vencer la indiferencia Si encendes mi amor Volveré a brillar Si probas te aviso Que te va a gustar Si encendes mi amor Volveré a brillar Si probas te aviso Que te va a gustar Otra día de maravillosas Noticias Uno Importante ampliación de Precios Cuidados Nosotros pretendemos Seguir garantizando La plena vigencia De Precios Cuidados La lógica y la idea Que tiene el programa Precios Cuidados Es no solamente La ampliación del número De proveedores Y también de redes De comercialización Y de número de productos Sino también La garantía del abastecimiento Del mismo Y a su vez La aplicación De la tecnología Que permita un seguimiento Online En el sistema de precios En la cadena de supermercados Esto creo que Estará en condiciones De aplicarse En el transcurso Del primer cuatrimestre De este año Y esto también Va a permitir Observar Los desvíos En esta materia ¿Verdad? 678 Verano Nos trae un capítulo De Tuiteó Campanela En Diario Registrado Punto com Cientos de cuentas Se ríen de Campanela Y su desprecio Por el otro Después de que El director Hollywoodense Juan José Campanela Mostró en Twitter Toda su bronca Por la solidaridad De los militantes De la cámpora Las redes sociales Se llenaron de burlas Foto de militantes De la cámpora Disfrazados De reyes magos Y aquí viene El Tweet De Juan José Campanela Nada respetan Nada Y lo peor Sin ganas Ni calidad Exentos de dignidad Manosean Abaratan Y menosprecian Tweet De Negra Alvina Contestándole A Juan José Campanela Campanela No entiendo Cuál es el problema De pibes Que van a entregar Juguetes A los barrios Mientras vos Haces un tweet Desde tu casa Tweet De Campanela Contestándole Si no lo entendés No te lo puedo Explicar yo No soy docente Muchas gracias Por tu atención Tweet De Negra Alvina Lo entiendo Y te respondo Porque hace Cuatro años Festejamos Con los peques Las navidades Y reyes magos Que nunca tuvieron El problema Se le planta De igual Igual A ya sabemos Quien 6-7-8 El que jamás Se conformaría Con perder Por poquito No es El de España Un equipo Arrollador Categórico De esos que En el campeonato Español Convierten 6-7-8 goles 6-7-8 goles Muy buenas noches Bienvenidos Bienvenidos aquí A 6-7-8 ¿Cómo están? Guarda que hoy es Noche de Reyes Señor Dante Palma Señor Balones Señora Nora te llamas Nora 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 Yo voy a hacer Un día Voy a hacer una cosa Acá me va a hacer algo Señor Moca Buenas noches Señora Moyano Hola que tal Me ponen nervioso Si Si Ah hoy está Mañana es 6 No dejaste No tiene hijo chiquito Me hiciste acordar Me hiciste acordar No sacaron Los zapatos No abaraten el tema No abaraten el tema Reyes Magos Bueno ya Ya la han visto A nuestra invitada de hoy Que es la señora Gabriela Cerruti Reguladora porteña Por el nuevo encuentro Y candidata Jefa de gobierno De esta ciudad De Buenos Aires Muchísimas gracias Gracias por la invitación Y no abaratemos Es verdad No abaratemos El tema Reyes Magos Que es muy importante Para la cultura Si No se desfrase De Rey Magos Si usted es militante Vamos A recordar una cosa Tenemos una sección nueva Que se llama Los vengadores De los consumidores Que trata De esas cuestiones De esos problemas Que uno tiene Vieron cuando a veces No funciona Un servicio Internet Y uno llama Y lo dejan esperando Y uno se escucha Las 16 estaciones de Vivaldi Todos los éxitos De los guaguancó Y el tipo no contesta Bueno Esos casos Usted los graba Y los manda Para que nosotros acá Tengamos este material Y podamos utilizarlo Como una denuncia Como la venganza De los consumidores Y lo mandan Ahí lo dice Denuncias Arroba 678.com.ar Esto es la grabación Puede ser en audio Puede ser en audio Y video O no sé si hay algún Otro tipo de Fotos Muchas fotos También No, no lo hagan Bien Vamos con nuestro Primer informe Que tiene que ver con Bueno Este terrible caso Del adolescente Asesinado en Uruguay El caso Lola Donde parece que hay Amarillismo Hay discriminación Aparecen cuestiones De turismo Y hasta aparecen Cuestiones de nacionalismo También parece A ver El denominado Caso Lola Amarillismo Y distinta vara Día tras día Se suceden más muestras De la lamentable Cobertura mediática Del asesinato De una chica De 15 años Ahora vamos a escuchar A los papás Hola Adriana Soy Mariano Yese de América Noticias ¿Cómo le va señora? La abrazamos Le mando un abrazo enorme ¿Podría hablar dos Palabritas con usted? Para clarificar Para clarificar Estoy Mira me siento muy mal No, no, no No puede ser En otro momento La verdad que son Tres consultas Que le quiero hacer La verdad que son Tres consultas Que le quiero hacer Para clarificar ¿Se lo puedo pasar A mi marido? Si, por supuesto Por supuesto Por supuesto Gracias Un beso enorme Vos desde ahí Desde la casa de la familia De la casa de Lola En realidad Y los padres De la casa de Lola Aquí en el segundo piso De Nica Soriano Vivía Lola con su familia En esta casa Silencio, por favor Carlos Estrión Está trabajando En la casa de la familia Carlos, buenas noches ¿Cómo estás? Hola, qué tal Muy buenas noches Continuamos en la casa de la familia Porque hace pocos minutos Hace aproximadamente 20 minutos Toda la familia de Chomnale Salió de este lugar Carlos, nos quedamos allí La decisión editorial De este programa Ha sido no tratar De hablar con los padres Salvo Ni con la familia Salvo que ellos Necesiten hacerlo Primero hacer lo que corresponde En esta circunstancia Que es mandarles un abrazo Enorme Decir, estamos a disposición No como un lugar común Estamos a disposición Con la palabra Con el silencio Carlos Estrión Está trabajando En la casa de la familia Carlos, buenas noches ¿Cómo estás? Hola, qué tal Muy buenas noches Continuamos en la casa de la familia Porque hace pocos minutos Hace aproximadamente 20 minutos Toda la familia de Chomnale Salió de este lugar En el abuso sexual Tiene que haber Tiene que dar una impronta Porque pudo haber intentado Un afelatio Y no deja Y no deja Y no deja Lesiones genitales Ni paragenitales Puede estar En un jugueteo Puede estar En un toqueteo No sé lo que sea Para no iría a nadie No sé lo que sea Para no iría a nadie Y donde Evidentemente Intenta participar Otra persona Y ante el no Prontamente es reducida La víctima Realmente es terrible Lo de los medios Hasta una persona Que siempre está en los medios En estos casos Llegó a decir Que la Argentina Exportaba violentos de género En referencia a este señor Que hasta ayer Era el culpable total Y ahora parece que no lo es El comisario Miravalle Hice un cambio En el núcleo familiar Siguiendo justamente Lo que la jueza Está ahora Analizando Y sinceramente Te diré que Hasta para los lugareños Que están Hasta Diciendo Viste No éramos nosotros No tenemos nada que ver Esta historia Está cerrando Lamentablemente Si es que se confirma Todo Lo que se está investigando Ahora Como algo importado Como algo importado Si es que efectivamente Es como Parece ser Mauro mirá El asesino Estuvo de frente A ella Porque tenía En su cuello Unas heridas Cuatro heridas Que van De derecha A izquierda De la víctima Vamos a seguir A la niña de médico forense La agarran a la nena Entonces Le hacen ese tipo de ataque Y después De hacerle ese tipo de ataque Que no la mata Le meten la cabeza Contra la arena ¿Para qué? Vamos a acercarnos Vamos a ver Si nos pueden atender Para ver Si podemos hablar Con Beatriz La abuela de Lola No contestan Directamente El portero Lo que si hacen Es salir por la ventana De arriba Mueven las cortinas Se fijan Quien es Yo miro Los programas A veces los miro Con una fascinación De decir Cuantas horas Se puede sanatear Vos tenés para decir Lo que pasó La policía informa Algún dato más Algún dato que te pasó Un juez ¿Cuánto tardamos En hablar de eso En esta mesa? Cuatro minutos Cinco Están horas En esas especulaciones Dicen cualquier cosa Bueno Salió de la fiscalía La pareja De la madrina De Lola Si es increíble Lo que acaba de pasar Realmente Nosotros todavía No lo podemos creer Y ahora lo acabamos de ver Acaba de entrar al juzgado Y acaba de salir Fue muy rápido Acaba de retirar Una serie de documentaciones Y se subió al auto En el cual Lo acompañaba un hombre Que iba manejando Se negó a hablar No dijo prácticamente nada Cerró violentamente la puerta Y se fue De manera muy rápida Si es increíble Lo que acaba de pasar Realmente Nosotros todavía No lo podemos creer Pero reiteramos Hace segundos Nada más Acaba de salir Desde este lugar El acusado Hernán El hombre Que está acusado De haber asesinado A Lola Pero que ahora Está en libertad Porque la justicia No encuentra Pruebas contundentes Así que Es muy fuerte Esto que estamos viviendo acá Porque lo acabamos de ver Es muy fuerte Esto que estamos viviendo acá Porque lo acabamos de ver Vamos a compartir Ese momento justamente Sigo el material A ver Vamos a escuchar Vamos a ver Estás acusado De esta Chica ¿Cómo fue la acusación? ¿Por qué? ¿Vos podiste explicar Cómo fue el momento De la desinación de ellos Justamente Esta persona Es el segundo sospechoso Es el segundo esposo También de la madrina de Lola Digo ¿De quién estamos hablando? Comenzamos a indagar Sobre la identidad De Hernán Tusinkevich Y nos encontramos Con un documento revelador De Telefe Noticias Imágenes de archivo Hernán Le está explicando De qué manera Se puede cocinar media luna Es una nota Que nada tiene que ver Con el crimen Que estamos hablando ahora Pero revela un poco más Algún detalle De la profesión Y nos encontramos Con un documento revelador De Hernán Le está explicando De qué manera Se puede cocinar media luna Todas las apresuradas hipótesis Y aseveraciones De los expertos En casos Se han ido desmoronando Al punto de Dejar en ridículo Al director Al director de comunicación Del departamento De Rocha Mario Barceló En perfil.com Lola ¿Por qué Uruguay Insiste con el ataque Intrafamiliar? Funcionarios De ese país Remarcan que el crimen No fue inseguridad local Y aseguran que la causa Fue La violencia familiar En las familias Argentinas Es que las más recientes Cifras en materia De turismo Para Uruguay No fueron buenas Y una gran parte Del caudal De turistas Proviene de Argentina Origen del cual Disminuyeron notablemente En el último periodo Rechazo Esta podría ser Una de las explicaciones Por qué Las que Barceló Publicó Una deplorable Columna de opinión En medios locales En la que remarcó Que No fue inseguridad local Ni violencia local Ni fragmentación social local La que generó Este episodio Sino que fue un caso De Violencia familiar En familias argentinas Veamos lo que dice En su comunicado El funcionario De Rocha En este episodio De violencia familiar En familias argentinas En este lugar Excepcionalmente bello De nuestra costa Sobre todo nos duele La muerte de una mujer Una mujer joven Y en circunstancias Que revelan crisis De un modelo cultural Y en circunstancias Que revelan crisis De un modelo cultural Lo que está diciendo Este señor Funcionario Político Del municipio De Rocha Es que esto Fue un problema familiar Hoy sabemos Que eso No se puede sostener Porque no hay Ninguna prueba Que avale Lo que dice Este señor Este señor Es un irresponsable Quería deslindar La responsabilidad Política del municipio Claramente Pero ¿Sabés cuál Es la preocupación Mía Roberto? En cuanto Habrá influido En el ánimo De la jueza Este pensamiento De los políticos De Rocha De querer sacarse Un problema encima En la detención De Hernán Tusinkevich Entonces le encuentran Dos contradicciones Pavas A Hernán Tusinkevich Y lo meten preso Y festejamos todos Que no tuvo nada Que ver Barra de balizas Es muy peligroso Este camino Es muy peligroso Muy peligroso Por último Bien planteaba Ayer Dante Un caso De distinta vara A mí me parece Que en este caso Hay algunas diferencias Y que tienen que ver Con la clase social De la víctima Yo le decía Fuera de aire Que me había llamado La atención Yo no sabía Quién era la chica La primera vez Que escucho Que desaparece una chica Aparece el nombre De la chica Y el apellido Cosa que generalmente No sucede En estos casos Siempre aparece El nombre de pila De la chica O de la víctima Casi siempre Con esa cosa De que Si no tiene apellido Todos somos los padres ¿No? Es de una clase social Que no es por ejemplo Y eso me llamó la atención ¿Se acuerdan? No me puedo acordar El caso de la última chica Que salió a bailar Con 15, 16 años Melina De Melina El artículo que decía Melina La que no terminó La secundaria Y le gustaba mucho Salir de noche Fijate como presentan a Melina Una fanática De los boliches Que abandonó la secundaria ¿Sí? La vida de Melina Romero De 17 años No tiene rumbo Hija de padres separados Dejó de estudiar Hace dos años Y desde entonces Nunca trabajó Es buena clara Que tiene 17 años ¿No? O sea Nunca trabajó A la claridad Me parece que debería Estar trabajando 17 años Trabajo infantil Bueno Hasta su desaparición Se levantaba todos los días Al mediodía Y luego se juntaba Con sus amigos En la plaza Martín Coronado Que está sobre la avenida Pero a metros De la estación de trenes Ahí se quedaba Hasta la madrugada Con chicos de su edad La suma De toda la sentimetración Le faltó nada Melina La que no terminó La secundaria Y le gustaba mucho Salir de noche Sí Esta chica Tiene la misma edad Y en realidad El artículo decía Quién era Lola En lanación.com El sueño de viajar Las acrobacias Y las fotos La mejor amiga de Lola Recordó la pasión De la chica Por la tela Quería recorrer el mundo Era muy alegre Muy transparente Se ponía a bailar En el medio de la clase Nos hacía reír mucho Así la recuerda Sofía La mejor amiga De Lola Luna Chomnalés La chica de 15 años Asesinada en Barra de Balizas Uruguay Se conocieron a principios Del año pasado En el Liceo 9 Santiago Derqui Del barrio de Belgrano Las dos acaban De cambiarse De escuelas Y al instante De comenzar La cursada Del segundo año En el turno tarde Se hicieron amigas íntimas Nuestra fantasía Era tomarnos Un año sabático Al terminar el colegio Para viajar Ya no va a poder ser Comentó afligida La nación Nos contaba Quien era Lola Entonces bueno Me parece que Hay ahí algunas Algunas diferencias En cuanto al tratamiento Bien Es bueno Hay un montón de aristas Es impresionante Ver la cantidad De violencias Que aparecen A raíz De una gran violencia Que es este asesinato Porque aparece Desde la violencia De los periodistas Persiguiendo a los padres A la discriminación De clase Bueno Yo entiendo El punto de Dante Creo que es absolutamente Cierto Y que claramente Un caso se trata De una manera Y otro de otra Cuando se trata de chicas Igual creo que Los dos casos Se tratan Con el mismo nivel De horror Y con el mismo nivel De desprecio Por la familia De esa gente Por esas chicas Digo yo Vi mucho más ahora Que lo que viene Esta semana Básicamente porque Son temas que Cuando involucran Adolescentes A mí realmente Por una cuestión De nada De madre De lo que fuera Son esas cosas Que a uno le generan Le aparecen todos los miedos Y le aparecen todos los fantasmas Digamos en cada una De estas situaciones Ahora La ley de servicios De comunicación audiovisual Tiene pautas muy claras De lo que se puede hacer Y lo que no se puede hacer En el tratamiento De temas donde hay menores Por ejemplo No se puede seguir Exponiendo fotos De las chicas Salvo que Haya una autorización Expresa De los padres O que tenga Algún fin Exponer esas fotos Digo El nivel de exposición Que tienen Esas chicas Después de muertas Incluso digamos Y de su intimidad Y de todo Digo no cumple Con ningún canon Y acá hubo también Cierta disputa Entre los medios argentinos Y los uruguayos Porque a los argentinos Parecía que no les alcanzaba Con lo que los uruguayos Les decían Entonces cuando Decían que Era el padrino Y que no Por ejemplo Yo escuchaba a uno Que no quería dar el nombre Del apellido Del padrino Mientras estaba siendo interrogado Y era el momento En el que Telefe Lo mostraba Cocinando La media luna La levadura Todo con ese informe Trascendente Que no sabemos La verdad es que Nadie sabe nada Porque hay una justicia Y una policía Que están investigando Y nadie tiene la menor idea Ahora Mientras tanto No solo Expusieron a la chica Y a la familia De la manera En que lo hicieron Sino a una cantidad De gente Que después Tienen que seguir su vida Y que muchos de ellos Deben estar destrozados En este momento Yo creo que En esta degradación Del periodismo Y de los medios De comunicación En el mundo en general No creamos que la Argentina Es Digo en el mundo en general Los casos policiales Y el periodismo amarillo Es así A mi lo que siempre Me llama la atención De la Argentina Es que todo es periodismo amarillo En estos casos Digo el señor Que gateaba por el estudio De TN Era el periodista serio De policiales de este país Durante muchos años Era el señor serio Que editaba en Clarín Y que era un personaje Muy reconocido Digamos Ahora Esa chiquita Que le toca El portero eléctrico A la madre Que le mataron La nena adolescente Hace dos días ¿Dónde dejó el alma? ¿En qué momento De meterse en el periodismo Dejó del lado el alma? Tiene casi la edad Un poquito más de años Que la nena A la que acaban de matar Hace dos días Y le toca el portero eléctrico A la madre Tratando de sacarle Una declaración Ahí es donde a mí me parece Que cuando nadie contiene Digamos Lo que aparece Es lo peor De la condición humana Lo peor Porque ¿Qué necesidad tiene? Digo Está bien El señor este Los abogados Parece que es un médico El médico Todo eso es horrible Y es en programas amarillos Que uno puede no mirar Digo Ahora Noticieros normales Un reportero normal Una chica Jovencita Que va a tratar De sacar una declaración A una madre Yo creo que uno Se queda mudo En esas circunstancias Y que todos deberíamos entender Que es lo que nos pasa A todos en ese momento Digamos A mí me parece Que tiene que ver Con esto De la degradación De los medios En general Que ha hecho Que los periodistas Jóvenes mal explotados Mal pagos Que los matan Por conseguir una primicia Que creen Que eso es una primicia Que no tienen idea De lo que es una primicia O el periodismo Los lleva a Tener este nivel De deshumanización En el trato Porque ya no es un tema Ni ética periodística Es un tema De tener Un trato humanitario Con el que estupar Digamos Pero entonces no tenemos Digamos Vos hablabas De la ley de servicios Yo creo que la ley De servicios de comunicación Audiovisual Tiene pautas muy claras No hay manera No se cumplen La ciudad de Buenos Aires Tiene una ley Que es la ley 114 Que es de protección De los niños y adolescentes Que también Hay pautas muy claras Sobre cómo deberían Tratarse estos temas En los medios Hay pautas muy claras Sobre cómo tratar Las cuestiones de violencia De género Ahora la ley De servicios de comunicación Audiovisual Tiene pautas Sobre qué se puede decir Cuánto Qué no Qué fotos se pueden exhibir Lo que pasa es que digo Si empezamos por Clarín Que no te cumple La adecuación A la ley de medios De ahí Hasta que los periodistas Se enteren Que todo esto existe Y que hay que cumplirlo Pero además yo creo Que hay que ejercer fuertemente El rol y el poder del Estado Que obviamente Los canales se van a resistir Y los periodistas Se van a resistir Pero que es una manera De tratar de poner en caja Esto que está sucediendo Y que realmente Está muy desmadrado A mí me parece Sí Varias cosas Ayer también vimos Estas imágenes De la forma En la que violan La intimidad Y alteran Cualquier criterio humano En relación Con los familiares De Lola Me parece Que nosotros También Al reiterar Esto Ya está Ya lo mostramos Mostramos Que son realmente Inhumanos Antiéticos Que es degradante De la condición humana Más allá De la condición Periodística Lo que se hace Con la cobertura De estos casos Me parece Me parece Que al reiterarlos Nosotros también Incurrimos En la legitimación De ese morbo Que ayer También explicaba Orlando De bueno El tema De por qué Uno se siente Atraído De ese morbo Que trasciende Obviamente A lo que es La puja Político-mediática De la Argentina Esto pasa En el mundo Pero creo Que hay Necesidad Y es Imperioso Si se quiere Autolimitarse En la difusión De estas cosas Porque si no Ya está Ya lo vimos Ya sabemos Uno tiene Tiene también El deber Como televidente De no mirar eso Digamos De no ser presa De ese morbo Bueno si vos lo querés Digamos yo Entiendo que el objetivo De estos informes Es bueno Justamente Una especie de denuncia Lo volvemos a ver Lo que está diciendo Ahora me parece Lo que está diciendo No nos parece Es así como es Pero me da la impresión Primero en este panel No me gusta la palabra panel En esta mesa Porque suena panelista Y es como una palabra También degradada Como los medios Entonces prefiero Que sea la mesa Con los columnistas Generalmente hay reflexiones Como recién vimos En el informe La reflexión de Dante No hay escándalos Yo acá veo A las personas Hablar como personas No hay ningún compañero Ningún invitado Aquí Que se comporte Degradadamente Usando ese término Nuevamente Como se comportan Iba a decir Periodistas Esas personas Que dan el mensaje Desde los medios Entonces Por un lado Tenés razón En lo que decís Mientras lo pasaban Yo pensaba Si de algún modo Como estamos En la misma caja En el mismo soporte Que es la televisión ¿No? Somos todos periodistas De acá Y si no lo somos Más o menos Conocemos Estamos obligados A usar el mismo lenguaje Las escenografías Son parecidas De esos programas A este Hay gente sentada Si cada uno Tuviera un medio Ya que fuéramos plurales Tuviéramos un medio Por nuestra cuenta Y fuéramos directores Y editores De ese medio Es una pregunta retórica Pero la van a saber Expresar ¿Privilegiaríamos esa noticia De algún modo diferente? ¿Nos importaría el mundo Y todo está ocurriendo Y esa noticia La circunscribiríamos A lo que es una noticia Si querés Individual Anecdótica Aún en su tragedia Y seguiríamos hablando De las cosas Que pasan en el mundo En nuestro medio ¿Y qué dirían Nuestros lectores O nuestros oyentes? Dirían No, ese programa No da lo todo Me paso al otro Donde están dando Toda la información Este es el dilema Del periodismo Que se Perdón Que obra como manada Esto ya lo dijo Kapusicki Hace muchos años En el libro famoso El periodismo Obra como manada Hay acá una cosa Y eso es lo que pasa En los tumultos De mobileros O de periodistas Hay una cosa Y todos van allí Y desalojan Todo el escenario Que queda alrededor Solo parece Que en el mundo Estuviera ocurriendo Esto que está ocurriendo hoy En esa playa solitaria De Uruguay Sí Me parece que la pregunta De Orlando es Si estaríamos nosotros En disposición A enfrentarnos A los sacrosantos De nuestro mundo Lo más sacrosanto Que hay Que es la libertad De mercado Es decir Acá Este es un caso clásico Gabriela decía recién Me llamó la atención En esa parte Que decía Todo el periodismo Se ha convertido En periodismo amarillo Porque esto estremece Y la verdad Que yo quiero subrayar Lo que dice Nora A mí no la paso bien Viendo todos los días Este espectáculo Pero bueno También acepto Lo que dice Orlando Que estamos acá En función de darle Un tratamiento Con una pretensión De mayor seriedad Y sensibilidad Pero insisto Que me parece Que ya está Ahora ¿Qué es lo que Hay acá? Es el tratamiento De la persona Como noticia Y la noticia Como mercancía Es decir Acá no hay Una razón De sensibilidad Y solidaridad Con la familia Ni de preocupación Por la suerte De esa pobre chica Indefensa Sino que hay El minuto a minuto Porque esto cotiza Esto no se hace gratis Si una empresa Pone a trabajar Un ejército De 100 mobileros A cubrir las cosas Más absurdas Que rodean A inventar cosas A sacar testimonios Truchos Quiere decir Que eso da plusvalía Si no da plusvalía No se hace Nadie hace cosas gratis Un canal O cualquier Representación De la que decía Orlando Que se propusiera Hacer una cosa distinta Tiene que En principio Poner como ley Primera de su actividad Algo que no sea La libertad de mercado Que no sea La máxima ganancia En cualquier momento Y en cualquier Circunstancia Este es el desafío Que estamos viviendo Nosotros Esto es terrible Es personal Es dramático Pero si uno mira Por ejemplo Que pasa con la ley Sobre el consumo Sobre las relaciones De consumo De producción Las cautelares Contra esa ley Que protege al consumidor Estamos hablando De lo mismo Hay algo que se puede Interponer Entre el consumidor Y el productor Y que diga Esto se puede hacer Y esto no se puede hacer Las leyes lo dicen Y las leyes No se cumplen Porque el poder El poder económico Está por encima De la ley No es el único Caso este Ahora Lo que nos queda A nosotros Ya lo decimos Yo insisto Con lo que decía ayer Lo único Que está a nuestro alcance Es proponer Otra mirada Es proponer Otra forma De exponer las cosas Incluso Una forma Que no reproduzca Aunque sea Para la crítica La misma textura El mismo formato Que ofrecen Los canales Es esto A mi Es un espectáculo Degradante Por donde se lo mire Tipos que se hacen Llamar periodistas Que hacen Rayas sobre una Ficción de cuerpo humano Femenino Me parece que es No lo pasemos más Eso es una porquería Lo que nosotros Podemos decir Es que La maquinaria periodística Hace rato Que dejó de ser Un dispositivo De verdad Para ser un dispositivo Mercantil Y esa es una lucha Que nosotros Recién empezamos Tener una ley de medios Es el primer paso Para tener Y por suerte Ese paso Empieza a ser replicado En muchos países En Brasil Hay un tremendo lío Con la ley de medios Que quiere impulsar Dilma Rousseff ¿Por qué? Porque es el corazón Del poder Lo que llega A la mirada De millones de personas Es lo que Lo que condiciona La conducta humana Frente al capitalismo Y eso es lo que No se puede admitir Que haya ninguna Regulación estatal Frente a eso Que es el sacrosanto Poder del mercado Un mercado Que en este caso Es mercado de conciencias Mercado de imágenes Mercado de representaciones Del mundo Me parece que es Atroz Además cíclico Cada vez que no hay Ninguna noticia No hay ningún motivo Para hacer escándalos Desestabilizadores Aparece una situación Que nos tiene varios días Hablando de lo mismo Bueno y vamos a estar Hablando de esto Así que pasamos A otro tema Que tenemos otros temas Para tratar No sé si es otro tema Es pariente Porque ¿Qué pasa Cuando Clarín Realiza un evento Invita a gente? Vamos a ver Sioli en el evento De Clarín Del mismo modo En que hace unos meses Concurrió a jornadas Políticas organizadas Por Clarín En el Malva El gobernador Bonaerense Ahora se hizo presente En el lanzamiento De temporada Del grupo En Mar del Plata Sioli a veces Siendo en vivo Para ATN Muchas gracias ¿Qué tal Fátima? ¿Cómo estás? Buenas tardes Bueno se puede dar El encuentro de Cristina Y el gobernador ¿No? También ya que la tenemos A Fátima acá ¿A quién? ¿Cristina le puede decir algo Al gobernador de la provincia De Buenos Aires A vos Mi gobernador Te digo Te quiero mucho Te quiero mucho Muchas gracias Sioli Está invicto Asistencia perfecta Tiene Sioli A cada uno De los llamados De Mañeto Lo que ha hecho El gobernador De la provincia De Buenos Aires La verdad es que Cada uno es responsable De sus propios actos Pero entendemos nosotros Que la línea Divisoria De aguas En la sociedad argentina Está clara O están Con los grupos Económicos Y mediáticos Concentrados Que conspiran Contra los intereses Del pueblo argentino O estamos Con este proyecto político Que ha transformado La Argentina Entonces Los que quieren Jugar a la política Lo tienen que hacer En la posición Que corresponda Esto es O están de este lado O están del otro lado Así Estarán las cosas Este año En medio de todo esto Surgió la intolerancia Del gobierno Una muestra De la intolerancia En boca de Capitanich Uri Barri Cuando vio la foto De Scioli Con el logo De Clarín Atrás Lo hubiese exprimido No exprimido Pero sin marcar La diferencia Sinceramente Me pareció Que esa fue Una definición Muy clara De Daniel En que espacio Quiere jugar Políticamente hablando De más está decir Que muchos de nosotros No nos invitan A esos espacios Y él No solo que lo invitan Sino de que va Muy incómodo Se lo vio sonriendo Todo el tiempo La verdad Que lo de Daniel Cada vez queda más claro Donde quiere estar Y cuando yo marco La diferencia No le falta respeto Ni nada por el estilo Simplemente digo Somos muy distintos Somos el aceite A ver ¿Me está definiendo Entonces a Scioli Como alguien sumiso Al poder económico Y al poder mediático De este país? Daniel no da garantía Para cuidar los logros Alcanzados en estos años Y mucho menos Para profundizarlos Julián Domínguez El presidente De la Cámara De Diputados Bueno, ¿Cómo vio todo esto? ¿Qué es lo que tiene para decir? Que no se puede estar bien Con Dios y con el diablo Hay momentos donde O sea, es frío O sea, es caliente No se puede estar en el medio Los tibios Los vomita Y no Daniel, ¿Vos te imaginabas Que las críticas más fuertes Hacia vos Vinieran de los propios compañeros Y no de la oposición? Mirá, yo creo que El peronismo El frente para victoria Que se nutre De una diversidad Necesita De la unidad De todos los sectores Para poder No solamente consolidar Los logros Sino seguir avanzando El otro día fuiste Al espacio Clarín A inauguración del espacio Clarín No cayó bien Dentro del kirchnerismo Y te salen a criticar Muy fuerte ¿No organiza eso? Empresarialmente ¿Me decís? Es un empresario Es un empresario Es un empresario Yo había quedado En saludarlo A Juan Mateico A Alín Calvo Quiero agradecerles Que confíen En Mar del Plata Que humanicemos Un poco más La política Las cosas El poder económico Y mediático Tiene candidatos En todos los partidos Políticos Y ese candidato Adentro de la primaria Del Frente para la Victoria Es Daniel Scioli Una de las tantas pruebas De ello Es la etapa De Clarín de hoy Pero que se queden tranquilos Aquellos que apoyan a Cristina Que Scioli no es la expresión Genuina De este proyecto político Nacional y popular Que está transformando La Argentina Claramente El poder económico Y mediático Que ha condicionado A todos los gobiernos Durante la democracia Y por supuesto Han gobernado En las etapas más nefastas Del país Con los procesos militares Tienen candidatos Los protegen Los impulsan Y en realidad Juegan al sale o sale Sale Macri O sale Massa O sale Scioli Dentro del Frente para la Victoria Nosotros estamos convencidos Que le vamos a ganar Dentro de la primaria Del Frente para la Victoria Este proceso continúa Si hay dirigentes Que sean capaces De ser independientes De ese poder corporativo Y mediático Que tanto daño El hecho de la Argentina Bueno, a ver Mariana Moyano Porque claro Por ahí él no va Pero parece A mí me parece Lo malo es lo que parece Discutí un rato Con alguna gente Este tema De la foto Y hay como Me parece que dos planos Scioli es amigo De todos estos De todos estos famosos Amigo de Porque él viene de ahí Primer dato O sea, no es que Es un político Que entonces quiere cholulear Él es amigo De la mitad De los que están ahí Desde hace no sé qué cantidad De tiempo Con lo cual Los amigos que él tiene Bueno Ahora me parece Que hay un Que hay que empezar A desatar de una buena vez Que un poco lo dice Uri Barrí Él dice A nosotros A muchos de nosotros Directamente Ni nos invitan A esos lugares Entonces la pregunta Que viene es Bueno, ¿por qué A él sí lo invitan? Por las políticas Que lleva adelante Porque me parece Que si no Quedamos en Si Macri sacó una foto Con Hugo Moyano Si Scioli jugó Si Scioli jugó al fútbol Con no sé quién Entonces termina siendo El adorno De lo que en realidad Hay que discutir Que es qué política Se lleva adelante Y lo que me parece Que hay que discutir Con Daniel Scioli Es su presupuesto En la provincia De Buenos Aires ¿Cuál es la política Y datos? En nombre de Discutimos la foto Pero no vamos Tapadito Mientras discutimos El stand Me parece que Hay como otro nudo Donde hay que Hincar el diente A ver, Cerruti ¿Cómo es esto? A ver, yo creo que Que es la política Y es la foto Me parece que son Las dos cosas Digamos, ¿no? Y es la respuesta De Scioli también Cuando Scioli dice Yo voy a todos los eventos Es una definición Si vos vas a todos los eventos Estás afuera de la política Vas a todos los eventos Porque no tenés ideología Porque vas a todos los eventos Y porque todo te da Exactamente lo mismo Y eso es parte Del tema que veníamos Hablando en el bloque anterior Que es como Los grupos económicos Y poderosos Que en realidad quieren Que nada cambie Que se mantengan Sus privilegios en la sociedad Lo que hacen es tender A una degradación De todo Que todo sea igual Que todos seamos lo mismo Para poder seguir Conservando de alguna manera Sus privilegios Scioli no fue a cualquier lado Fue a la fiesta Porque digo En algún momento Los periodistas discutimos Hay que ir a la fiesta De Haddad Hay que ir a la fiesta De América Hay que ir Porque uno se lleva Mejor o peor Con determinados periodistas Con determinados medios Se siente más cerca O lo que fuera Digo El grupo Clarín En este momento Es claramente La representación Política Y económica De quienes quieren sostener Determinado nivel De privilegios Y quienes quieren volver A la etapa conservadora En la Argentina Eso es el grupo Clarín Hoy es el mayor oponente Del gobierno En este sentido Hoy el juez Zafaroni Acaba de decir Un juez Que estaba en la corte Con lo cual sabe De que está hablando Que el grupo Clarín Tiene una cantidad De jueces Y camaristas A su servicio Eso se llama Mafia Digo Tener una parte En un estado paralelo Que te pueda resolver Tus problemas Y te puede conservar Tus privilegios Se llama mafia En cualquier país del mundo El grupo Clarín No tiene Tienen periodistas Tienen políticos Y tienen jueces Que arman Un estado en paralelo Para tratar de sostenerle Su poder Ahí fue Scioli Y Scioli Si hay algo que no es Es ingenuo A esta altura del partido Scioli no es ingenuo Fue ahí Estuvo con el personaje este Que puede resultar Simpático O él puede haber estado incómodo Lo que fuera La verdad Es que Y volvemos al tema De que hay cosas Que te saltan Te saltan de piel No hace falta Digo Si vos te abarazás Y te reyes Con la persona Que a tu líder política La estuvo denigrando Y agrediendo Durante todo el año Sabes lo que estás haciendo Uno en esas cosas No se equivoca Porque uno sabe Donde está parado Y tiene una cuestión De reacción instintiva Y de piel Frente a determinadas cosas Entonces me parece Que Scioli Estaba ahí Porque quería estar ahí Porque quería que saliera Esa foto Y porque está De alguna manera Diciéndole al grupo Clarín Que él es uno De los que O Massa O Macri Puede ser Quien les defienda Sus intereses Porque cree Que eso todavía Es lo que importa Hoy en la Argentina Scioli cree que Sin Clarín No se gana Y si este gobierno Ha demostrado algo Durante todos estos años Es que se pueden llevar Adelante una cantidad De transformaciones No solo sin Clarín Sino también Con todas las tapas De Clarín En contra Así Sioli nos debe Me parece Nos debe a nosotros A toda la sociedad Nos debe definiciones Políticas Más allá de que Uno podría decir Scioli Después de Néstor Y de Cristina Ha sido el hombre Que ha ocupado Los cargos más importantes Dentro de esta década Kirchnerista Y a su vez Uno le exige Y creo yo Con buen tino Le exige definiciones Políticas Que Scioli No se haya pronunciado Nunca respecto De Clarín O por lo menos Yo no recuerdo La verdad que no lo recuerdo Ayúdenme Alguna crítica Alguna posición Respecto de lo que Ha hecho Clarín Es decir ¿Qué opina? Clarín O sea Scioli opina Que Clarín Desestabiliza Como considera Todo el gobierno Desde Cristina Hasta los funcionarios De primera y de segunda Y de tercera línea Del gobierno ¿Qué opina Scioli Respecto de eso? Yo no lo sé ¿Qué opina Scioli Respecto del incumplimiento De la ley de medios? No, no sé No, tampoco lo sé De hecho En página del domingo Salió una interesante Nota Con las primeras medidas Que darían Los candidatos Del Frente para la Victoria Y también Ahí aparece En duda Aparece alguien Que se presenta Como yo soy el garante Yo soy el que va a continuar En parte con el argumento Que yo daba antes Bueno, yo estuve Desde la primera hora Pero me parece Que hay definiciones Que obviamente Tienen que ver Con una comprensión De la política De la política Como polémica Como disputa Que obviamente Que no es la que Él sostiene Pero ¿Qué opinas Scioli Respecto de la investigación Sobre papel prensa Donde habría O por lo menos Hay una investigación Abierta En torno de Crímenes De lesa humanidad Me parece Que esas son Definiciones Que cualquier candidato Debería dar Y máximo un candidato Que es de este espacio Sí, yo quería decir Que a mí me parece Que hay un salto En calidad En el proceso Político interno Del Frente para la Victoria Ayer y hoy Hubo un salto En calidad Tomando lo que sea Dante De la cobertura De página Uno lee Las declaraciones De todos los candidatos Y es muy difícil Son más diferencias Estilísticas Y de formato Que de propuesta Política Scioli Era el más cristinista De todos los que estaban ahí A mí me parece Que no se trata De un asunto menor Me parece Que hay algo Muy interesante Acá Que es Que Scioli Es un maestro De la ambigüedad Y de la indefinición Algo decía Dante recién Ahora Se está encontrando Con el problema Que tiene la indefinición Es cuando Quien tiene que definir Tu suerte No la define Deja que pase el tiempo Es decir Hace pocos días Quizás algún Algún mes O dos meses Hubo toda una serie De operaciones Dirigidas A mostrar Que ya Scioli Era el candidato Del Frente para la Victoria Era el candidato Son operaciones Después Los rumores Pueden ser ciertos O pueden ser equivocados Uno se da cuenta De eso Después cuando El hecho político Ocurre Pero quiero decir Lo siguiente El manejo De la indefinición Por parte de Cristina Kirchner Tiene un valor De definición política Muy grande ¿Por qué? Porque Scioli Está obligado A trabajar En un andarivel Muy extraño Muy complicado Que es Trabajar a favor Del éxito del gobierno Por lo menos En las partes Que no lo comprometen Con algunos núcleos Duros del poder económico Comparto lo que decía Dante Trabajar Generando buen clima A favor de Cristina Con lo cual Fortalece a Cristina Y Cristina Al fortalecerse Tiene más capacidad Y más autonomía Para seguramente Resolver el problema El problema político Que tiene en sus manos En un tiempo Que no podrá ser Muy largo Porque tampoco Puede ser muy cercano A las primarias De agosto Pero está claro Que Scioli Está encontrando Los límites De su ambigüedad Porque él está Sometido a una indefinición Que lo supera Todavía no está A diferencia de Macri Y de Scioli Él compite En las encuestas Con Macri y Scioli Pero Scioli No es candidato Del Frente para la Victoria Scioli es precandidato No como Macri y Massa Ese problema Político De alto vuelo Que se está manejando En mi opinión Con mucha inteligencia Con mucho tiempismo político Lo lleva a Scioli A hacer este tipo de cosas Porque En esta indefinición Scioli no le puede decir No le sale decirle a Mañeto Yo no voy ahí Yo no voy ahí Porque estoy jugando en esta Porque eso es una definición Y Scioli lo que no hace Scioli dice No, lo vine a ver A Carlin Calvo Vine a ver a mis amigos No dice que Vengo acá Porque quiero estar acá Quiero tener un pie acá Y otro pie allá Y el que Históricamente El que tuvo un pie acá Y un pie allá Termina teniendo Los dos pies allá Vos dijiste Bien, perdón Dijo un maestro De la ambigüedad Creo que dijiste Maestro no El arte de la ambigüedad Relacionado con lo que Dijiste vos Gabriela Yo diría que Scioli es un experto En política Es decir No es Ese muchacho deportivo Que corría en lancha Que sufrió un accidente Lamentable Hace más de 20 años Que están las primeras líneas Del poder político De la influencia política De los enjuagues políticos De las trenzas políticas De las operaciones políticas Estuvo con el neoliberalismo Estuvo en este creciendo Del progresismo Del kirchnerismo Es una experiencia colosal Y haberse colocado En ese lugar Donde tiene tantas Alianzas Y tantos votos Es un privilegio Para un político Esto que estoy haciendo Es un elogio Que ustedes lo están entendiendo A donde voy yo La pregunta es ¿Por qué? Yo te iba a preguntar ¿Por qué estuvo En ese acto? ¿Era necesario? Hay una pregunta Que siempre se hace ¿Es necesario? No, no era necesario Si no iba Nadie se enteraba Que no iba Pero tenía que ir Por los mismos motivos Que acaban de decir Entonces Yo creo que hay que empezar A respetar a Scioli Intelectualmente Por esto que significa Por esto que significa Y tener cuidado Con esas sonrisas Sobradoras Del deportista De la lancha Y además Por ese lenguaje Que tiene No de ambigüedad solamente Si no Si ustedes conocen Empresarios Todos conocen Es el lenguaje Que se obtiene En los En los Reuniones De empresarios En los cursos Que se dan Para que los empresarios Aprendan a expresarse En público Y demás Porque los empresarios No tienen por qué Saber hablar Y expresarse Y ese discurso Positivista De buena voluntad Todos unidos Triunfaremos Todos vamos Para adelante Es el discurso Típico De un presidente De empresa En el final de año Cuando se despide De todos sus trabajadores En un gran banquete Sepamos entender La política Desde la inocencia Digamos Scioli Es muy importante A mí me parece Que Que hay cierto esfuerzo De parte Del kirchnerismo Hoy de sectores Que me incluyo Que simpatizamos Con el kirchnerismo De refugiarse En una supuesta Ambigüedad De Scioli Scioli es esto Scioli está claro Lo que es Me parece Que ha sido Leal al kirchnerismo Que Digamos Ha permitido Una relación De conveniencia Mutua Porque Acompañó A Néstor Kirchner Como presidente Porque fue El elegido Para gobernar El principal Distrito electoral Del país Pero es evidente Que no representa El proyecto Kirchnerista Y lo que hace Siempre con el grupo Clarín Es siempre lo mismo Digamos ¿Cuánto hace Que fue a sacarse La foto En la exposición Esta que hicieron Acá en el museo ¿Cómo se llama? Que está cerca del canal En el Malva En el Malva Con todos los empresas Que también estaba Ahí directamente Estaba Mañeto No es que Era un grupo De artistas O de actores O de gente De la farándula Que él conocía De toda la vida Creo que fue A la cuica Ese día Bueno Es que él no falta A ningún evento ¿Entendés? Esto es Scioli Scioli representa eso Representa Bueno Un lugar De De complacencia Con el establishment De no ruptura De ilusión Del conflicto Lo que decían antes No entiende La política Como disputa Él no disputa Él acuerda Yo creo que tengo que hacer Un corte Tres palabras Sí, una cosa Es que me parece Que hay que poner Otras varas Hay que ponerle a Scioli Otras vallas Para que salte Además de Clarín Eso quiero decir Porque él efectivamente Sobre la Cuando la corte Se expidió Sobre la ley de medios Dijo Su felicidad Más absoluta Sí Y a mí no me dice nada Que él diga eso Eso es lo que quiero decir Para ver quién es Scioli Me parece a mí Que salte La valla Clarín Y que quede en evidencia Que va Y otra cantidad De cosas Que no se puede Entrar a eso Porque está Ateflonado Es un candidato Ateflonado Bueno Nos vamos con este Neologismo Lo tenemos anotado Después de este corte Tenemos La segunda parte De los vaticinios Para finales de 2014 Que no se han cumplido Ninguno Y Campanella Que cuando Ve a los reyes magos Se enoja Campanella tiene muchos problemas Vamos a atenderlo Ya venimos Hace calor Hace calor Yo estaba esperando Que cantes mi canción Y que abras esta botella Y brindemos por ella Y hagamos el amor En el balcón Mi corazón Mi corazón Es un músculo sano Es un músculo Joaquín Bienvenido